¡Protégenos con tu infinito poder, para así poder regresar a casa y volver a estar con la familia que nos aguarda siempre, esperando la mejor de las noticias! ¡Más, señor! ¡Si el destino es atardecer, y que ya, a donde quiera que yo vaya, recuerden siempre a este hombre, que su legado fue el caripero, y que la gente con cariño le llamó vaquero! ¡Amén! ¡Venga a todos! ¡Venga a Dios! ¡Que venga a la escuela! ¡Y que venga el primer filetazo de la muerte! ¡Bueno! ¡Oye, feliz señorito! ¡Echale, chagua! ¡Y no lo más, agarre, se agarre! ¡Echale la mano! ¡Echale la mano! ¡Se nos cayó el toro! ¡Echale cabezales, hombre! ¡Echale cabezales! ¡Echale cabezales! ¡Echale cabezales! ¡Hay un familiar del señor Santos Mendoza! ¡Y es el señor que está con funcionazos! ¡Los amigos del Rancho la volvente! 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 ¡Cecilio Gutiérrez, el Gran Chilo! ¡Cayunca! ¡Cayunca! ¡Los amigos del Rancho la volvente! ¡Ale! ¡Ale! ¡Echale a la bajada! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Pa'pápalo, pa'pápete compıldigtlo! Está secando espacio Sapporo Absolutely! ¡Venga cabezales! ¡Venga! ¡Ahí que está! ¡Este es Andy Globio! ¡Y es que es el alejo del distrito! ¡Agárrese! ¡Agárrese, chingados! ¡Y sigue! ¡Sí, claro ¿qué hay más? ¡Y le va! ¡Ay, qué vaya, vaya! ¡Este es el espectáculo de Felipeo! ¡Un reparo largo, un reparo tendido! ¡Y este alejo! ¡Y en centro de los ojos! ¡Eche de cabezales! ¡Eche de cabezales, señor camarada! ¡Ahí están los cabezales! ¡Ahí está ese alejo del Distrito Federal! ¡Adjudicante un punto nuevo a su favor! ¡Es el microbio! ¡Es allá de 5 de México! ¡Ranchos eléctricos! ¡Y es el Ejantrico! ¡Ahí se está preparando ese alejo! ¡Ahí está flojando la izquierda del Distrito! ¡Es trabando los pierros este condenado! ¡Y ahí está ese abajo! ¡Eche de aplausos! ¡A ver, señor! ¡No, listo, listo, listo y preparado! ¡El cajón de los justos de acción! ¡El cajón de los mil diablos son los cabanes! ¡Son los cifresitos de cabanes! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Y ahí está este diablito, señores! ¡Y sale con palma que lleva el diablo, mi hermano! ¡Agarresemos que le sepan! ¡Castigando bien! ¡Se va a preparar el Santísimo! ¡Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle! ¡Quíteselo! ¡Tenga ese aplauso, señores! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Sí, señor! ¡Agarrese, mi gente! ¡Ay, qué estrada! ¡Ese es el místico! ¡Y esa moto cierra! ¡La moto cierra y el místico! ¡Ay, le viene la revuelta! ¡Y sigue la revuelta arrastrada! ¡Agarrese, mi gente! ¡Y además, hombre, qué chulera verdad de Dios que sí! ¡Y esto se aplaude, mi gente! ¡Ay, ay, cuay más abajo, ahí todo! ¡Ay, este es ese diablo! ¡Sin tocar, trecretales, una vuelta rapidísima! ¡Un toro espectacular! ¡Es la moto cierra del distrito! ¡Y es el místico de Rocha Limón! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Todo está consumado! ¡Una monta extraordinaria! ¡Una gente! ¡Ay, chile, chile, chile! ¡Ay, chile, chile, chile! ¡Ay, chile, chile! ¡Este todo ha llamado el bolas! ¡Échale cuidado! ¡Pinches hijas! ¡Amuzad, hijo! ¡Échale cuidado! ¡Este sí lo baja! ¡Este sí lo baja! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tiburón de Santa María Guajajacoico! ¡Con todo el rancho de hueso! ¡Es la promisima y condenada! ¡Ya le hizo una travesura por la yosejas! ¡Cuidado con la pierna, cuidado con la pierna! ¡Échale cuidado con la pierna, muchachos! ¡Cuidado con la pierna, muchachos! ¡Cuidado, cuidado, tiburón! ¡Cuidado, tiburón! ¡Ahí está, tiburón! ¡Cuidado! ¡No se cree que viene esta marihuana! ¡Joder, la chile! ¡No maya forma de reparar el desgraciado! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Ahí estamos, quítenselo, quítenselo! ¡Dentrórenlo, detrórenlo! ¡Dentrórenlo, detrórenlo! ¡Ahí está, tiburón! ¡Aplie, de la que no es cazada, no fa! ¡Es el trono de México, de Rancho de los Eléctricos! ¡Un toro que está siendo el poder de la escuela de este tiburón! ¡Un toro que no quiere hacer más nada de un jinete! ¡Hay que asegurarlo! ¡Hay que asegurar ese toro! ¡Cuidado, tiburón! Hay que asegurar al toro Ahí está una monta bien trabajada Cholete de San Martín con Flaipan Y este toro Que por más que repara No se puede quitar este guinete de los lobos Cuidado, cuidado, cuidado Porque le está aprechando la pierna Ha usado mi cholete, échale la mano Hay que despegárselo, despegárselo, despegárselo Le va a ser triste A la pierna, hombre Hay que despegárselo, hombre Échale la mano Cuidado, cholete No te confíes, papá, no te confíes Hasta que usted esté bien seguro Es el cholete de San Martín con Flaipan Y ahí se bajó el guinete Échale el aplauso Cuidado, cuidado, Lucita Estamos contiendo nunca Venga, venga, venga Ahí va, ahí va, ahí va Se va, se va, se va Agárrense, agárrense, Lucita Miren cómo está besado Ahí está con la negra Con la negra se va ¡Quíntese yo! ¡Quíntese yo! Y lo caña en el polvo Si no se lo traiga, chicos Vamos a echarle la mano Hay que echarle la mano Compañeros, puerta ¡Puerta! Acórrese, mi rayito Que ahí le va el Chocomil Ahí le viene la vuelta Hay que estar reparadegante Hay que estar reparaducido Está el Chocomil, Rancho Limón Y ese rayito de Chicalco Y ya no vamos a ir Ahí le viene el cambio ¡Ahí está Domino Estia! ¡Qué chulada de maíz pinto Verda de Dios que sí! Ahí es ese Chocomil Junto a lo que hace Y reciente la fuerza de la pierna De este rayito de Chicalco Un jinete que soporta Hasta el último reparo Vienen los cabezales Vienen esos cabezales ¡Penche de agüito, hombre! Hay que asegurar a ese toro Hay que asegurar a ese toro Cuidado, cuidado Asegúralo Ahí está bien asegurado El ejemplar En cuanto usted se sienta seguro En cuanto usted se sienta seguro Ahorita nosotros lo llevamos Aguanta, ahorita lo llevamos ¿Dónde desesperes? ¡Y ahí se bajó el chilete! ¡Echa el aplauso! ¡Cierro! ¡Ya está el karma! ¡Ya está el karma! ¡Agárrese, agárrese, agárrese! ¡Ahí va, ahí va, Chiquis! ¡Ahí va! ¡Este es el karma de Rancho y huesos! ¡Sí, señor! Peleándole en un duelo de poder a poder En ese rayito de toda la muerte Se siente ranchito de cuero Cuando acaba de muer este muchacho ¡Mierda más! ¡Mierda más de la mano basado! ¡Apiéntele, que descasado, viejo! ¡Y ahí estamos viendo este karma, sí, señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay, chiquitita! ¡Me lo tengo! ¡Échale, échale, bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cáigan, cabezales! ¡Dejale, dejale, dejale! ¡Corre, corre, 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 al hijo! ¡Regale, den aplausos a este muchacho! ¡Échale, este es el puente! ¡Sí, señor! ¡Aguérrese, mi cabrón! ¡Ay, no va a descargar, no va! ¡Al rey de la sierra! ¡No se lo sabe que casi nada! ¡Aguérrese, mi cabrón! ¡Y se va, cabrón! ¡Se va, se va! ¡Aguérrese, mi chiquitita! ¡Y más! ¡Ángela, ángela, ángela! ¡Esto se ha fluido, verdadero Dios! ¡Aguérrese, mi cabrón! ¡Esto es co... ¡No vamos a este cabrón! ¡Ya venga, venga! ¡No! ¡Bien! ¡Y ahí está, ahí está! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos a la santa! ¡Está despidiendo como era! ¡Se va, se va, se va! ¡Anda, cuidado! ¡Anda, cuidado, muchachos! ¡Agárrese, agárrese, agárrese! ¡Ahí tenemos, sí, señor! ¡Casí se fue! ¡Rancho, la rey es el reto maldito! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, vaya todo! ¡Vaya el parazo! ¡Así, las hijos de Martínez! ¡Suscríbete al canal!